Aprendizaje número 8 Aprendí que cuando estemos en un escenario en el que veamos incoherencia entre lo que la persona dice, piensa o hace es importante que nos quedemos con lo que estamos observando, con lo que hace esa persona Como dice Silvia con gozo, tápate los oídos y observa qué es lo que estás viendo Muchas veces encontramos incoherencia y eso nos hace sentir en un escenario de incertidumbre porque vemos que lo que la persona está diciendo no condice su comportamiento, lo que dice, lo que piensa ¿A ti te ha pasado? ¿Has tenido situaciones similares? Cuéntanos, trata de describir lo más objetivo posible lo que puede estar pasando y deja a un costado la interpretación, que de eso hablaremos en un próximo video Cuéntanos, te leo en los comentarios